En pleno corazón de la ciudad, se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país, el cuartel general de la TIA, técnicos de investigación aeroterráquia. Hacia él se dirigen resueltamente sus dos agentes más perspicaces. Ya estamos, a la mortadero, saque la llave. Sí, jefe. No podíamos tener un local más decente, ¿no? Lo que interesa es la seguridad. Esa puerta está forrada con plancha de superacero y la cerradura es a prueba de ganzúas. Aquí no puede entrar nadie ajeno a la organización. Jefe, ¿qué ha pasado? Han robado el ascensor. Deben haber entrado por la noche y... Bueno, vamos allá. El superintendente nos está esperando. Señor superintendente, sabe que le han robado el... Sí, ya lo sé. Esto es de ladrones. Bueno, supongo que conocen ustedes al doctor Bacterio, el biólogo, ¿no? Pues sí. Usted fue el inventor de una loción infalible contra la calvicie, ¿verdad? Sí, él. Sí, él. Él fue. Realizó conmigo la primera prueba. Por aquel entonces me llamaban mortadelo el melenudo. Bueno, lo pasado pasado y pelillos a la mar, ¿eh? Podrán, cálmese. Lo de pelillos a la mar es solo una frase popular, hombre. Bien. Resulta que ahora ha inventado un sulfato atómico contra las plagas del campo. En este pulverizador hay una porción. Ahora, observen sus efectos. Vean esa hoja donde hay un cochinillus antropophagus que se está poniendo como el Kiko. ¡No es más! ¡Secorro! Calma, señores. El cochinillus antropophagus es un animal inofensivo. Demasiada dosis. Yo lo liquido. Sin embargo, no puede decirse que el profesor bacterio sea inofensivo. Pasó disparado hoy. Bueno, asunto ha liquidado. Menos mal que sufre y llevo encima mi disfraz de trobladita. Bien, señores. Como habrán podido comprobar, el invento del doctor bacterio representa un grave peligro para la humanidad. Así que es nuestro deber destruirlo. Bien pensado. Se tira al mar y listos. Eso, al fondo del mar. El invento y el inventor. Sí, pero lo peor del caso es que un frasco conteniendo sulfato ha sido robado por agentes de la República de Tirania. Rayos, ahí gobierna el dictador Blutert-Straussend, el tirano que quiere sojuzgar al mundo. Exacto. Blutert-Straussend intenta fabricar el sulfato en dosis masivas y utilizarlo como arma ofensiva. Imagínense los millones de insectos de nuestro país aumentados al tamaño de locomotoras. Blut, me veo convertido en un bocadillo para brillos. Pues bien, ahí entran ustedes en acción. Se introducirán en la República de Tirania y recuperarán el sulfato antes de que Blutert-Straussend pueda analizarlo e iniciar su fabricación. Aquí tienen los billetes del avión que les conducirá hasta la frontera de Tirania. ¿En avión? ¡Qué lujo! Para salir, utilicen la salida de emergencia. Ok. Llévense el pulverizador. Si llega el caso, utilicenlo. No lo entiendes, no lo entiendes. ¡Dale! ¡Se han despertado los chiquillos a tu cosa! ¡Puede que me diga lo que quiero! ¡Ay! ¡Me dámelo a otro rojo! ¡Yo, yo! ¿Hay moros en la costa? No, jefe. Ya fue de salir. ¡Hombre, jefe! ¡Usted se lo enfrentó por los moros! ¡De coche no dijo nada! ¡Listo! ¡El equipaje! ¿Ha cogido los pasaportes? ¡Sí, jefe! Pues andando. ¡A por el avión! ¡El avión! ¡Ya me he extrañado a mí tanto despilfarro! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.